Me cansé, porque ya me empezó a llover, no sé si me alcanza a ver, entonces ya me voy para la casa, pero justo, justo había acabado, entonces perfecto, y hoy es el festival de la mandía, entonces ahí está empezando a llover más fuerte, bye, voy a correr. Oye, ¿y tu cuca? ¿Dónde está tu cuca? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Dónde está tu cuca? ¡Aquí está la cuca! Pues después de hacer ejercicio, diles hola, vamos por una dona, hola, vinimos por unas donas, entonces se las vamos a llevar a la familia. Otra vez cargando gasolina, pero ya me es súper acostumbre, tengo muchas ganas de comerme una de estas, pero toqué la manguera de la gasolina y no quiero comerme, hasta que llegué a la casa y me lavé las manos. ¡Ah! Pero tengo muchas ganas. ¿Cómo vas, Balbina? ¿Te estás comiendo tu donita? Y la señora de allá me está viendo raro porque me estoy grabando. Balbi, ¿estás rico? ¿Sí? Amorricita. Llami, llami. Hoy es mi carrera. Hoy es mi baulet recital. Sí, mi carrera recital. Primero, voy a ir a laida. Primero, voy a ir a la vuelta de la forma, y voy a ir a la siguiente vez. Luego, voy a ir a la vuelta de la cabeza. Y ahora voy a ir a ir a la vuelta de la cabeza. Y ya está, esa es mi carrera. Bueno, pues aquí hay un montón de cosas, ¿Puedo decirlo? Hoy es mi tío. En el pánco. En el pánco. Mandí se va a caer. ¿Ven? Tiene que estar exagerada. A ver, voltea. A ver, volteame a ver, Mandí, porque no veo. A ver, volteame a ver. Mandí, a ver. ¿Estás peinando abuelito? Ahora se pone gel. ¿Cómo lo peines? Así. ¿Te sientes rico? Sí. También del partido de México. Ahí está el peine, te lo está dando papá. Aquí está el mismo día. ¿Qué? ¿Por qué? Te emocionado de ver, además de bailar. Sí. A ver, te emocionas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!